Hola, en este video te enseñaré como convertir de pies a metros. Decimos que un pie es una unidad de longitud de origen natural basada en el pie humano y utilizada por las civilizaciones antiguas. Su simbología es FT, mientras que el metro es la principal unidad de longitud en el sistema internacional de unidades. Su simbología es una M minúscula. Un metro posee 3.28 pie y un pie posee 0.3048 metros. Teniendo esto en cuenta procedemos a convertir de pie a metros. Si tengo 50 pie, para convertirlo a metros simplemente multiplico por un metro entre su equivalente en pie, que es 3.28 pies, tacho pie con pie y me queda 50 por un metro entre 3.28, como resultado 15.24 metros. Un segundo ejercicio, si tengo 76 pies, puedo multiplicar por 0.3048 metros, que es el equivalente a un pie, y lo divido entre un pie, y se tacha pie con pie porque está dividiendo, y multiplico 78 por 0.3048 metros, y lo divido entre 1, como resultado 23.16 metros. Si tengo 15 pies, hago lo mismo, lo multiplico por un metro y lo divido entre su equivalente, que es 3.28 pies, se tacha pie con pie, y tengo 15 por 1 entre 3.28, como resultado 4.57 metros. Si tengo 5.5 pies, que es lo que yo mido, lo multiplico por un metro y lo divido entre 3.28 pies, y tengo 5.5 por 1 entre 3.28, 1.67 metros. Esa sería mi altura, 1.67 metros. Ahora, la altura de un vaquebolista, de 6.2 pies, para convertirlo a metros, simplemente multiplico por 0.3048 metros, y lo divido entre un pie. Tacho pie con pie, y me queda 6.2 por 0.3048 metros, entre 1, como resultado 1.89 metros. Eso es lo que mide un vaquebolista, en este caso, de altura. Y bien, de esa manera es que se convierte de pies a metro. Son dos maneras muy sencillas. La primera es dividiendo entre 3.28, y la segunda es multiplicando por 0.3048 metros. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte y suscríbete. Sube un video de análisis estructural, física y matemática. Gracias por observar nuestro video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.